Hola gente que tal? Bienvenidos a otro video aqui en el canal de Tio Lockman. Hoy a lo mejor se estan preguntando por que no he subido videos, bueno por la misma causa, motiva y razón porque esta ocupado con la escuela y tambien bueno pues el trabajo obviamente. Oye alguien tiene que pagar los billes, el dinero no va a caer del cielo, ok? A lo mejor se estan preguntando por que no de Metal Sluggetel, para ser honesto estoy decepcionado con SNK, osea una barbaridad, ahora a parecer tengo una batalla entre amigos y vamos a ver como nos va en todo esto, el punto es que quiero completar los objetivos y wow, tiene como muchos legendarios mi compañero, y nos esta dando saludos, voy a llorar, nada mas porque si, ay caray. Ehh, fue una equivocacion en parte mía, wow, esto sucedio muy rapido, no manches, eso va a doler rete feo, pregunto si podamos dar alguno de ataque, osea yo no esperaba que llegaran asi de rapido, pero sucedio, desagradablemente sucedio, bueno, la mejor deberia proteger ambos lados, pero ahorita, pues no se, tengo un super carga ahorita, ahi esta, oh, lo destrui a tiempo, tenemos una oportunidad de ganar, osea ellos tienen la ventaja, pero tenemos la oportunidad de destruir ambos, ambos torres por el momento, no se de que, ah que, voy a soportar este lado porque nos han robado una de nuestras torres, mi compañero no le gusta la idea, pero se que podemos ganarles, y vamos a ver, a parecer, yo me imagino que estan cargando para mandar mas mosqueteros, no se cuantos, obviamente tengo que decir, son tres, y nos hemos robado una, pero ya tenemos a los, bárbaros aquí. Por suerte hemos destruido ambos torres, y a lo mejor tenemos la oportunidad de eliminar su torre completa, osea, lo mero mero. Yo nada mas estoy jugando de una manera defensiva, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ya parece, mi compañero ha mandado el sabueso negro, voy a decir, ya se que no se llama así, pero el punta ese es un sabueso de todos modos, voy a ver si puedo asistir a eliminar esos demonios que estan allá volando, para no hacerle tanto la vida imposible, pero desagradablemente no funciono, pero de todos modos, aunque quieran destruir nuestra torres, ya no es posible, ya hemos ganado, digo yo, no hay manera que lo destruyan de todos modos. Bueno, fue una buena pelea, osea, ahorita me estoy divirtiendo mas, porque las mecánicas en mi computadora son muy simples, basicamente. Wow, las cosas suceden muy rapido, y ahora voy a hacerle de un partido, pero desconocido. Vamos a ver que tan bien juega este men. Osea, yo apenas inicié hace dos meses, entonces disculpa si no estoy jugando bien, pero oye, cada quien tiene que practicar a su propia parte. Oh dios. Eso si no esta preparado. Uy, creo que nos van a eliminar a nuestra primer torre. A causa o lleva razón por ese méndigo globo. A ver si podemos destruir esta torre de aquí. Voy a tener que eliminar a su oponente que esta ahí. Al parecer hemos hecho mucho daño a esta torre, pero desagradablemente. No se si voy a poder proteger esta torre que esta aquí. Ay por favor, dime que mi compañero tiene algo bueno. Ok. Oh, que he hecho. Oh, ya no lo pude salvar. Maldición. 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 Nos quitaron una torre, pero no, yo creo que podemos hacer el contraataque pronto. O bueno, lo mas pronto posible. Pero ahorita tengo que defender este lado porque tienen la oportunidad de mandar personajes a este lado. Que nos podría hacer la vida imposible. Oh no. Yo no esperaba con esto. Voy a mandar un descaro incluso para tratar de estudiar este globo. Que listos son estos compas. Pero tenemos que tener la oportunidad de eliminar ambos torres. Nada mas que yo no esperaba con esto. Tenemos la oportunidad de eliminar una torre, pero en esta ocasión parece que mi compañero me hizo el favor en hacer eso. No, no. Realmente parece que ellos están preparados para esto. Oh no, nos van a destruir esta torre. Alright. No manches. Al parecer el enemigo está preparado para esto. Estamos cazando buen daño a su torre, pero no sé si podemos seguir así. Vamos. Uuuu. Creo que ya ganamos. Oh no, olvidale. Oh no, espera. Mi compañero ha jugado muy bien. Y wow, esto fue una buena pelea de este mi compañero. Y... Os le doy vos las gracias. Al parecer quiere una revancha pero no sé si... Funcione. Aparece si funcionó compas. Aparece si funcionó. Wow, no sé qué mandar primero. Mejor a la bruja nocturna. Oh, no manches. Bueno, primero voy a mandar todos mis unidades chicos. El punto ahí era que quería destruir el peca. Wow. Ni tenía la menor idea que tenían muchos... Bueno, unidades odiosas. Ay no, y malgastó su legendario. A lo mejor pensaba que no tenía la oportunidad de eliminarlos. Pero no se los eliminé. Pero wow, ahora tiene que... No creo que vamos a tener suficiente para cargar rápido. Ahorita lo que me gusta hacer en esta ocasión es tratar de mandar los personajes. No sé si. Wow. Ok, eso sí no me lo esperaron. No estoy seguro si le voy a poder hacerle soporte. Y wow, están haciendo mucho daño al peca. Ya no va a poder hacerle soporte. Ya no va a poder hacerle daño que... Bueno, yo quería exactamente. Oh, Raze. Vamos. Wow. Eso sí no me lo esperaron. Vamos. Tenemos que robarnos una de esas torques. Si no lo robamos, nos va a entrar. Esto fue un buen counter. Y otro peca. Y otro peca. All right. Esto sí no me lo esperamos. Esto sí no me lo esperamos. Oh, Dios. Creo que nos van a eliminar aquí. Uh, hemos destruido una de esas torques. No, no, no. Aquí se acaba. Aquí se acaba. No. Ok. Lo hemos logrado. Qué pedo. Esto fue una buena batalla. Wow. Esto, la pelea. Si ganamos esta última, ya terminamos por hoy. Sí. Y yo digo buena suerte. No, no, no. Me decía a mí. Me decía a mí. ¿Qué estás haciendo? Qué chistoso. No, te voy a revisar. No, 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 no. ¡No! Esto sí no me lo esperamos. ¡No va a04!! Pero destruyó a mí. pero estamos bien, bueno, más dicho, les quitamos tanto. Bueno, esto será, yo diría que... si ganamos, esto es la última batalla y luego ya, pues... no sé, continuar con la vida. Oh no. Estoy preocupado por este P.K.D. Reyes. Uy, no sé si... ok, sí, podíamos defenderlo. Wow, el problema va a ser es que... que, me parece, quiere que les ganamos. O sea, eso no se hace, nada más incrementó nuestra defensa. Pero bueno, me imagino que ya se rindieron. Es probablemente que se rindieron y... porque... mano negra, ¿no? Bueno, les daré una lección. Es hostia. O sea, no creo que puedan escapar de esto. O sea, ese muchacho incrementó nuestra defensa. Pero al final habíamos ganado. Y... bueno. Eso fue todo por... Yo no sé, por qué mejor pongo nunca, ¿no? No. Vamos a ver qué nos tocó esta vez. No era lo que esperaba, pero un globo bombástico. Yo creo que sí, eso cubre nuestro día. O sea, los legendarios saldrían en unas cajas, tal vez... Bueno, pues más dicho, en este cofre mágico. Pero más hay la posibilidad que ese legendario te salga en el cofre mágico. ¿Cuántos legendarios tengo? Pues... Un total de ocho. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!